Cada vez que se reporta una quema de llantas como la de esta noche, la policía de Kennedy llega hasta el barrio de invasión Palmitas y se encuentra con esta escena. Se trata de decenas de neumáticos ardiendo durante toda la madrugada. Por eso el concejal de Bogotá, Felipe Ríos, denunció los problemas que implica esta práctica. Hay niños, hay familias enteras que viven a escasos 10, 15 metros y como se puede ver el olor y la polución, podría estar fácilmente afectando la salud, como lo certifica la Secretaría de Salud del Distrito. Las quemas de llantas ya le han causado a la comunidad problemas, entre otros, que agudizan el cáncer de pulmón y las enfermedades respiratorias. La preocupación aumenta porque para las autoridades es muy complicado identificar a los responsables. Nos dedicamos a decomisar estos elementos y a ponerlos a disposición del acueducto para que Ciudad Limpa venga y haga lo respectivo. En lo que va del 2011, la comunidad ha reportado unas 80 situaciones parecidas en el mismo lugar. Por eso piden que se haga algo pronto y así poder dejar de respirar este humo dañino durante las noches.